¡Suscríbete al canal! 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 Es como para alguna banda. Creo que son tiquetes. Y luego viene otra de estas. Vienen unos cubiertos. Ah, no, este es un cubierto. ¿Esto qué es? No estoy segura de qué es esto. ¿Se supone que será un lápiz? No sé. Y estos que son parte de unos aretes. Estos sí recuerdo que van como que el piquito así sale hacia atrás. Y son unos aretes. Eso. Y bueno, pues eso fue lo que nos salió en esta bolsita. De este mi favorito. Yo creo que fue. Me encanta esta canasta. Creo que la canasta esta. O sea, me gusta mucho. Siento que está padre. No tengo ninguna parecida. Entonces sí, creo que este es mi favorito. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.